Me enseña a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán, y el ron no va a estallar. Yo quiero estar tranquilo, en mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó, y no va a terminar, ya no me hace daño. Y no estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, nena no te prendes en la cama, y los dragantes se van a abrazar. ¡Gracias! 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 Soy loco y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. En la noche pene se la cama y los diamantes se van a cruzar. Soy loco y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. En la noche pene se la cama y los diamantes se van a cruzar. En la noche pene se la cama y los diamantes se van a cruzar. En la noche pene se la cama y los diamantes se van a cruzar. Y yo te amaré, te amaré, te amaré. En la noche pene se la cama y los diamantes se van a cruzar. Y yo te amaré, te amaré. En la noche pene se la cama y los diamantes se van a cruzar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!